Nosotros ya hace más de 30 días que estamos sin trabajar y hace más o menos unos 7-8 días que se nos habilitó la parte a nivel nacional en la parte de servicio técnico para las urgencias de la gente que tiene que tenerla, que está habilitada para circular, ¿no? Y bueno, y el delivery de repuesto que es lo que más por ahí nos está complicando. ¿Los está complicando por qué? O sea, el delivery significa que es de puerta a puerta y hay muchas cosas que tienen que venir. No es un material único, sino que, por ejemplo, un juego de aros no es siempre la misma medida. O sea, van siempre distintas cosas alternativas donde hay una comunicación con el cliente. Pero bueno, nos estamos adaptando a la modalidad del delivery, ¿no? Claro, claro. Estaba pensando en la cantidad de modelos que hay de motos, la cantidad de repuestos que hay y les deben pedir, no sé, tengo tal moto y tal vez ese aro que llega o ese pistón o ese, no sé, tal es distinto según el modelo y a veces no sabemos dar la presión del caso. Entonces, en vez de ser una solución, termina siendo un problema. Sí, sí, sí. Sin lugar a dudas, totalmente es así. De todas formas, estamos muy agradecidos a poder, por lo menos, comercializar y movilizar esta partecita de la cadena, lo cual realmente nos está poniendo en una situación casi límite porque, bueno, estamos absorbiendo, no estamos falturando, por más que con este delivery no llegamos ni a un 10, un 15% de lo que, lógicamente, necesitaríamos como para poder funcionar. Me imagino. Eso, bueno, con respecto a lo que es San Carlos, ¿no? Nosotros tenemos localidades donde también tenemos otros comercios y, bueno, por ahí se va trabajando también de otra forma. Cada lugar amerita una situación distinta, creo. Seguro. Roberto, ¿y la reapertura del local? ¿Ustedes tienen un local en Galvez? Sí, nosotros tenemos locales en Galvez. ¿Y el local de Galvez está cerrado también? El local de Galvez ya está teniendo su apertura. El centro comercial de Galvez ha hecho gestiones con el municipio donde se preparan declaraciones juradas con protocolos de trabajo y, bueno, van habilitando a ciertos comercios. Nosotros hoy no todavía estamos en plena gestión. No así ya otros listados de comercios que ya han salido, como ventas de repostos de autos y demás, que ya están siendo habilitadas porque, bueno, el centro comercial fue realizando distintas acciones para ir habilitando a distintos comercios ante el municipio, ¿no? Claro, claro. Bueno, bien la actuación del centro comercial allí en Galvez. Rápido, digo, con celeridad. Creo que han tenido una modalidad de feedback con los comercios que ha sido importante para entender que es una cadena que no se tiene que cortar. Hoy que nos compremos entre los de las localidades es fundamental porque todos tenemos a alguno cercano que está teniendo una situación difícil. Y el que tiene la suerte de poder estar trabajando y poder seguir funcionando por ahí está bueno de que seamos solidarios con el vecino que necesita de ese trabajo y que hoy está haciendo un gran esfuerzo en quedándose en su casa con las puertas cerradas, con la cabeza trabajando a mil por sueldo, por no tener, no saber si uno va a cobrar el sueldo al mes siguiente. Situación difícil si la hay, ¿no? Sí, sí, sí. Muy angustiante, muy angustiante. Roberto, y digo, no trabajar 30 días y hay que pagar sueldos. Y no se facturó, no ingresó, no se vendió moto. ¿Qué, qué, digo, hay apoyos del Estado, los apoyos del Estado Nacional los abarcan, les llegan? Nosotros estamos teniendo reuniones semanales, hoy está muy de moda, si bien esto acá ha modificado nuestro sistema de comunicación y en algunos casos nos ha acercado con otros concesionales, estamos dentro de la Cámara de la MUTO teniendo reuniones semanales y hasta a veces cada dos o tres días y bueno, ellos están planteando la situación en todos lados, que es muy difícil y en los lugares que tuvo apertura de locales la gente no se agolpó para ir a los comercios, la gente está con distanciamiento, creo que sí, hay cosas que se vienen haciendo a nivel nacional, se le envió cartas del presidente de la Nación, donde se le manifiesta que nosotros acá no lo tenemos, hay esos problemas, veo que cada cual tiene, creo que no se puede generalizar al país en su totalidad. Los problemas que tenemos nosotros de distanciamiento no son los mismos que tienen las grandes urbes, ¿no? Seguro, seguro. Y en las grandes urbes la moto podría llegar a ser una buena alternativa como aislamientos, ya que los transportes urbanos son un gran concentramiento de gente, ¿no? Seguro. Estaba pensando que también en base a esto de mantener la distancia prudente, la enorme mayoría de la gente conoce el local de LM Motos aquí en San Carlos, pero debe ser uno de los locales comerciales de mayor amplitud en cuanto a cantidad de metros cuadrados que tiene LM Motos. No me imagino que salga la gente corriendo a ir 50 personas por hora al local. Ustedes están pidiendo una reapertura responsable que ingrese, no sé, de a dos o de tres personas en el local. Totalmente. Nosotros, en el caso de que se pueda llegar a... Esto es un día a día, ¿no es cierto? Me parece que esto es un día a día. En el caso de que pueda llegar a haber alguna posibilidad de que alguien nos pueda escuchar y entender las situaciones de los comercios que estamos cerrados, entendemos que todos necesitamos desangrarlo como para poder tener protocolos de seguridad y entendemos, por lo que manifestamos en las redes sociales y todo, que uno va teniendo contacto, que no va a haber un agolpamiento de gente, que se nos van a llenar los locales de gente, todo lo contrario. La apertura no significa que nos va a solucionar los problemas que tengamos realmente de facturación, ¿no? Creo que por ahí necesitamos ser escuchados, creo que estamos siendo la parte del comercio muy, muy afectada, abandonados. Realmente en situación que uno por ahí tiene contacto con otros comerciantes que, bueno, está siendo muy difícil. Se ha pagado los sueldos, uno está sacando de ahorros propios para seguir sosteniendo, porque qué es lo que pasa en los comercios de acá. Que no es fácil decirle que mate en tu casa, no te voy a pagar, porque uno conoce al hijo, a la señora. Seguro, sí, sí, sí. A ver, hay una relación de responsabilidad social tremenda en los comercios y la red que contienen. Bueno, creemos que sería bueno que por ahí alguien nos escuche y nos entienda la situación que estamos pasando, ¿no? Seguro, seguro. Es hasta dramática la situación, ¿no? Porque, digo, todos en esta historia donde los porcentajes de facturación vienen cayéndose en los últimos años. Y en esta historia donde decís, bueno, intentamos tomar un poquito de oxígeno cada mes o intentamos rebuscarnos cada mes 30 días cerrados y siguiendo cumpliendo con todas las obligaciones es hasta digno de aplaudir. Pero, claro, esto si sigue tampoco se puede sostener. Totalmente. Nosotros realmente es imposible sostener. Nosotros puntualmente en el comercio nuestro vamos a sostenerlo durante algunos meses más con recursos propios, pero va a llegar un punto donde, a ver, también creo que es un día a día y es entendible. Esto es algo que no tiene precedentes. Yo he pasado distintos tipos de crisis. Puntualmente en la parte privada nos conocemos, sabemos lo que uno ha pasado y de dónde viene. Y, bueno, nunca una historia como esta donde no se puede trabajar. Antes siempre, de alguna u otra forma, nos sentíamos responsables de lo que hacíamos. Acá no tenemos herramientas para poder seguir respondiendo ante las obligaciones. Que, bueno, en algún momento se van a botar los recursos. Es interesante ese concepto de nos sentimos desprotegidos. Es el común denominador del que tiene, no sé, una peluquería, del que tiene una casa de calzado, de venta de ropa, una marroquinería, un negocio de motos, una concesionaria de autos. Lugares que no pueden abrir. Totalmente. Es la sensación que es con la que nos acostamos, con la que estamos a la noche levantándonos, abriendo los ojos, pensando cómo, cuándo y por dónde será la salida. Y con el miedo lógico de la salud. No es que no nos interesa la salud. Todo lo contrario. Si hay alguien que está más con respeto y cuidado, te puedo asegurar que lo tenemos. Más en San Carlos. Yo creo que en San Carlos hay mucha gente. Valoro mucho, nos estamos yendo un poquito a la parte comercial, pero yo valoro mucho lo de los jóvenes acá en San Carlos. No se ven jóvenes casi dando vuelta. Realmente creo que la concientización que han tenido muchísima gente es digna. Y creo que también tenemos alguna posibilidad. No todo está mal, no todo está tan complicado. Creo que esto nos ha llegado a todas, muchas partes para mirarnos para adentro. Seguro. Y es preocupante. Sí, sí, obviamente. Sí, sí, la disyuntiva que tienen la mayoría, ¿no? Preocuparse primero por la salud, que ustedes lo respetaron a rajatabla, porque no abrieron las puertas, se preocuparon por que el personal esté bien, pagaron los sueldos, pero en un momento decís, bueno, déjennos de alguna manera rebuscarnos de alguna forma para que todo pueda seguir funcionando. Porque la otra es, no sé, digo, créditos del Estado, aportes del Estado Nacional. Hay algunos a la vista, digo, hay buenas noticias, pero uno dice, sí, pero también se van a agotar en algún momento estos recursos. Bueno, sí, ni hablar. Bueno, yo puntualmente voy a hablar personalmente. Nosotros no hemos recibido ni 10 centavos de aporte. No hemos inscrito, hemos tenido alguna que otra diálogo, pero en definitiva, cero, cero. Hoy hay recursos propios y creo que el 90% de los comercios están en la misma situación. No sé si han recibido, alguien ha recibido. Y bueno, uno puede recibir algún crédito. Perfecto. Pero hay que pagarlo después. Después hay que pagarlo y va a haber que enfrentarlo. Y bienvenido va a ser, ¿eh? No es que estoy diciendo, no, no lo quiero. No, no, yo creo que sí, que son herramientas fundamentales para que podamos oxigenarlo y volver a salir de esta situación, ¿no? No, 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 no